Hoy, 23 de julio de 2014, un grupo activista de derechos humanos visitó áreas de salud de la ciudad de Ciudad de Ávila, donde se pudo corroborar el grado de abandono por parte de las autoridades sanitarias. Estos fueron microvertederos en zonas urbanas creadas por la población, por el mantenimiento de las empresas comunales. También casas periféricas encañadas de aguas albañales, donde son víctimas de la contaminación por inundaciones y a través de los vectores que se desarrollan e incrementan en dichos lugares. Con el peligro eminente que existe en la ciudad de Ciudad de Ávila, después de localizarse varios focos de mosquitos transmisores de enfermedades, la población se queja de no ser asistida regularmente por los inspectores de salud pública, quienes debían de fumigar periódicamente y no lo hacen. Reportó desde Gruba Nueva Violeta, Ciudad de Ávila, Aysel Cardoso García, activista de derechos humanos.